Hace un poco más de mil años, esta tierra era dominada por indígenas. El rastro de 52 kilómetros cuadrados revela una costumbre inquietante y estremecedora. El bosque virgen y espeso esconde una historia manchada de sangre que mezcla ídolos, tumbas y sitios ceremoniales. Si las piedras hablaran innumerables secretos, verían la luz. Al no hacerlo ellas, los huracanes con su fuerza indomable revelan pistas para despejar incógnitas del quehacer de civilizaciones antiguas asentadas en Nicaragua. Estoy en la segunda isla más grande del lago Cozibolca, Zapatera. ¿Has escuchado de ella? Vamos, deditos arriba y a darle like, comentar y compartir. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para estar al día con nuestras publicaciones y videos. Cinco de la mañana y toda la tropa, vean, está lista porque vamos a explorar Zapatera. Así inicia nuestra travesía. Don Nicolás cree que haremos este viaje en dos horas. No quise ahogar sus ilusiones. Guardé silencio y me preparé emocionalmente. Uno nunca sabe qué puede ocurrir en el camino. En estos momentos Zapatera está nubosa, está llena, qué rico. Y ha sido un calor tremendo. ¿Cuántos lugares vamos a visitar en Zapatera? Vamos a visitar, son Zapote, Caña, La Guava. Creo que son cinco lugares, ¿verdad? Emocionadísimo. Don Antonio es nuestro guía local. Partimos de la zona privada de Comunidad del Menco, en el municipio de Buenos Aires, Arribas, hacia una travesía aparentemente rápida. Inicialmente le dimos media vuelta al cerro de 100 metros de altura y apreciamos de frente Islote del Menco por el Estrecho del Boquerón. Vamos a bordear toda la isla, a descubrir sus secretos históricos, precolombinos, muchos ídolos que ustedes han podido apreciar en las redes sociales. La panorámica desde este punto es sorprendente. El volcán Mombacho está cubierto por la nubosidad, al igual que las elevaciones de Isla Zapatera. Adoro esta estación del año porque todo luce más verde. En varias zonas de Nicaragua, en estos precisos momentos, está lloviendo. El transporte popular es la lancha de madera o fibra de vidrio. Estoy emocionada de recorrer esta fascinante isla, jurisdicción de Granada, y con características interesantes. Hicimos parada en finca San Fernando, nos gustó. La oferta para nacionales y extranjeros es la cabalgata, paseos en la isla. Esas diferentes elevaciones que venimos viendo, que todas tienen nombre, y uno peculiar es loma en las narices. Las familias asentadas en las comunidades de la isla viven principalmente de la pesca, agricultura y ganadería. Pero deben viajar una vez al mes a Granada para comprar los suplementos alimenticios. Así que aquí tienen el comedor y todo. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen las familias para vivir en una isla? ¿Comen todos los días pescado? No, no, salimos a Granada en lancha, para ir a comprar la comida, pollo, porque tengo respirador y yo solo ahora voy. ¿Y cuánto gastan en combustible de aquí para ir a Granada? Nosotros gastamos 1.200 para ir y volver. Y devolver, por eso es importante una vez al mes. ¿Cómo puede haber ganado en esta zona? Fácil. Las crías son transportadas en lanchas y luego las reproducen. ¿Qué animalitos no pueden encontrar? Hay venado, guardatina, el armadillo y el carro. Aunque no es un destino popular, turísticamente hablando, Zapatera despierta el interés de locales y extranjeros por su fama arqueológica precolombina. Estos chavalos son todo terreno, vean, nos trajeron un termito lleno de sandía. No, es que se los voy a enseñar. Sandía, bananito y papaya es eso. Papaya. Nicolás, por favor, ha pasado un bananito. Bananito. Ya está reservado. Ya está reservado. La isla silvestre fue declarada parque nacional en 1983. En este recorrido intentaremos descubrir su tesoro. Desde cerámica precolombina hasta ídolos de piedra que murmuran profundas anécdotas al viento. Alrededor hay más de 10 islas e islotes que conforman el archipiélago de Zapatera. La más grande es Isla del Muerto. Solo su nombre me pone la piel de gallina. Se dice que aquí hay dibujos de nuestros antepasados. Dibujos que no se encuentran en otra parte del entorno de Zapatera. Voy emocionada y con grandes expectativas de este viaje. Solo espero no sentir la presencia de algún espíritu. No olvides tus botas. El terreno en Isla del Muerto es barroso. Fácilmente puedes caer. Las cortinas naturales formadas por lianas y variedad de hojas miman tu piel. Es una bienvenida agradable. La naturaleza relaja tu mente y te brinda la serenidad que buscas. La tierra aún recuerda el sonido de la piedra desbastada. Apreciamos los primeros dibujos. Se mantienen ocultos. No avisamos con anticipación nuestra visita. No importa. Despejarlos es fascinante. Lo bonito fuera saber si esos son números, si son palabras, si es la semblanza de, no sé, de las costumbres de nuestros antepasados. La travesía se trata de disfrutar. Me cuesta comprender lo que veo, porque no soy arqueóloga o experta en la materia, pero la sensación es increíble. A escasos metros, el arte rupestre de Isla del Muerto es quizás la mejor conservada. El muro de piedra deja ver diseños rudimentarios, en su mayoría zoomorfos estilizados, o sea, de animales y aves, y antropomorfos de humanos. Vemos los rasgos de los ojos, de la nariz, de cabello. Hay un águila, de hecho. Mientras escudriñábamos los diseños, las abejas silvestres atacaron a nuestro guía. Son las protectoras de este sitio, probablemente ceremonial debido a estas perforaciones circulares. Un indicio de sacrificio. Esos huecos se cuentan, pues, la historia que sacrificaban a los hombres, que eran los antepasados, y la sangre que le sacaban a ellos, ahí caía. Ahí me da un poquito de escalofríos, porque solo el hecho de pensar que aquí sacrificaban gente, uff, no sé. Corre una energía toda, no sé, digo yo. Pero bueno, espero que las almas estén en paz. El color original, como cemento este. Esto estaba tapado. El color de ella es el color blanco. Pero cuando ya se está con el sol y la lluvia, se puso así ese color. La riqueza arqueológica de la isla El Muerto, muchachos, es impresionante. Estudiosos creen que las figuras corresponden a varios períodos precolombinos, como el Policromo Medio o el Policromo Tardío, 1350 a 1550 después de Cristo, y que fueron creadas por los Chorotegas, una tribu ligada a la cultura indígena mesoamericana. Aquí donde está el mero jefe, que era el que debutaba a los que se portaban mal, ¿me entiendes? Y para allá, pues, según está la compañera de él, la esposa, digamos, porque allá está nosotros. Dice que en todo alrededor de la isla todavía no han descubierto todo, porque es que todavía hay cosas que no se han descubierto. Las tumbas de antes eran tinajas. Depositaban a la gente en grandes tinajas en pedazos. Eso es escalofriante. A medida que hablábamos sobre el cacique mayor o el verdugo, las aves empezaron a inquietarse. ¿Acaso hay sangre inocente apelando por su eterno descanso? No tengo idea. Lo que sí puedo percibir es que todo el islote es un cementerio. Lo confirma su nombre. Las piedras guardan silencio, pero las huellas nos conducen a un utensilio popular de la época, apacible por fuera, espeluznante por dentro. Los huracanes Eta e Iota dejaron al descubierto tumbas indígenas, tinajas que contienen cuerpos humanos. Esto que estoy tocando es parte del ataúd de nuestros indígenas, tinajas. Ahí eran enterrados parte por parte. Después del huracán que bajó todo, se encontró parte del cráneo, los ojos, los dientes, y en aquella, pues, están los huesos de los antepasados, los cabellos, porque eran mujeres, cabellos largos. Entonces, cuando le da el viento, se ve barato. O sea, lo más dos horas, una hora, puede ver eso usted. ¿Qué se siente vivir en un cementerio indígena? ¿Qué se siente? Pues, yo a la vez no he sentido nada, solo pues miro cosas. ¿Y ustedes qué sentirían vivir en un cementerio indígena? Descubriendo hueso, tras hueso, cabello, ojos, caráneos, mandíbula. Ay no, la cosa. Mientras los habitantes realizan labores de limpieza en la isla, más petroglifos ven la luz del sol. Aún falta mucho por descubrir, pero indudablemente la abundancia del arte rupestre precolombino y cerámicas de varios tamaños, nos muestran cuán importante era este archipiélago para las antiguas civilizaciones. Las serenas aguas del gran lago de Nicaragua hacen placentero el recorrido, mientras aprecias la belleza inigualable del volcán Mombacho. Aquí puedes hospedarte. Zapatera cuenta con hoteles. Es un destino ideal para los amantes de la historia y naturaleza. Se ve de lujo. Y si ustedes quieren vivir esta experiencia varios días o solo 24 horas, se observen con antes de la situación. ¿Sabías que esta isla es también un volcán dormido? El silencio reposa. Forma parte de la cadena volcánica que serpentea por el Pacífico Nicaragüense, de norte a sur. No hay registros de su última erupción, pero eso no mengua al deseo de explorar cada kilómetro cuadrado de esta isla casi rectangular, donde el tiempo toma un descanso y nos permite comprender vivencias ancestrales. Las familias de Zapatera también son creyentes. Desde aquí se elevan las plegarias a nuestro creador. Nos preparamos para descender al cráter de Zapatera. Si decides realizar este recorrido, no olvides cargar con repelente, bloqueador solar, el agua es indispensable. Vean qué belleza. Es el arte de poder reciclar. Y de esa manera cuidamos, aportamos a la conservación de nuestro medio ambiente. Todo eso que puede desecharse, lo podemos reutilizar de esta manera. La estructura geográfica es montañosa, con cerros menores y algunos valles. El senderismo se ha convertido en mi hobby preferido, siempre y cuando vaya acompañada por un guía local. Decimos los nicaragüenses, estamos sudando la gota gorda. una experiencia inolvidable con los muchachos, que no tiene precio. La que me iba comiendo es el pelu. Nicolás, parece barro aquí. Sí. Y aquí debía ver también sus costas. Vamos de bajada ricamente, pero después... La tuya baja el producto. Ahí lo voy a ver. La primera vez sentí algo que me quemaba y era la planta que la pasé rozando y la pelusa pues pica demasiado. ¿Cómo se llama esa planta? Chichicaste, se llama popularmente. Esa es una planta peligrosa para los que somos alérgicos. Entonces siempre les voy a decir, caminen con sus medicinas, porque uno nunca sabe ¿a qué se va a exponer? Es valor el de Doña Albalú. Vean, aquí van 69 años, 68 y 30 años, respectivamente. Entonces me doblan la edad ahí un poquito más y me tiene ahí nerviosa. Agárrese de mí, agárrese de mí. Yo ya le digo, ¿qué? Que no hay respuesta. Yo me caigo, me tomo una pastilla y aguanto, pero ¿cuándo le entrego cuenta a los hijos de estos muchachos? ¿Yo cuándo? Si supiera la malmatada que me di hace poco. Uy, y aquí andamos tranquilos. Qué valor. Como que nada. Qué valor. La laguna de Zapatera no es una leyenda o un cuento de hadas. Es real. Luego de unos 20 minutos caminando y explorando, encontramos el tesoro natural de la isla. La Virgen Laguna con aproximadamente 600 metros de diámetro. Según hipótesis, forma parte del antiguo cráter desmantelado de Zapatera. Es un santuario natural que alberga diversas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción. Me enamoré de las raíces de los árboles. Es la primera vez que veo algo así. Dice Don Antonio que este árbol se llama Chilimoyo. Yo estoy asombrada porque sus raíces son estilo bonsai, bien gruesas y tupiditas. Esto es una belleza. Dice nuestro guía que aquí se encuentran unas tortugas maravillosas, enormes. Supuestamente en este sector no hay cuajipales, pero yo creo que sí porque es un poco espesa el agua, está acumulada. Es un lugar ideal para la observación de aves y para estudios botánicos debido a su variada vegetación. Es un viaje largo. Cuento las horas en agua y tierra. Nuestra siguiente parada es un zapote al noroeste de la isla. Vean, este es un destino que yo añoraba explorar y descubrir. Esa escultura que ustedes ven son ídolos. Se cree que de la tribu Chorotega. La entrada tiene un costo de 100 córdobas para nacionales y 5 dólares los extranjeros. El sendero de piedras es corto, pero la ansiedad por ver el mítico lugar ensancha el camino. El follaje verde baila con el viento. Segundos después y como por arte de magia se dejan ver las estatuas con diseños tridimensionales. En su mayoría son réplicas, figuras humanas con animales sobre su cabeza. Aquí podemos apreciar 15 esculturas de dioses. Lamentablemente son réplicas y las réplicas fueron erigidas en el lugar donde las originales fueron encontradas. Hay una placa debajo de cada figura que contiene el nombre de la persona que la descubrió, el nombre del artista que la esculpió y la descripción y la descripción de la misma. Varios de estos ídolos pertenecen a figuras humanas con animales sobre su cabeza hablando de jaguares, monos, otros. Según los lugareños representan deidades y líderes como caciques, guerreros o sacerdotes, hombres y mujeres. La isla aún conserva algunas estatuas originales hechas en piedra basáltica negra. Miden entre 1,10 y 2,25 metros de altura. Sospecho que este ídolo es original porque no cuenta con la plaquita de información. No soy una arqueóloga pero hoy me siento como una. Esta acá es una de las originales que quedaron del antepasado. Hacer esta travesía a Zapatera vale la pena. Porque es aquí donde se han encontrado las piezas originales y las pocas que se conservan unas dos, dos, tres piezas originales aún están aquí. Se cree que las estatuas también conocidas como ídolos o dioses eran parte de centros ceremoniales o santuarios donde también se practicaban sacrificios humanos. En esta zona también se encuentran mesas de sacrificio. ¿Mesa de sacrificio? Hacia aquí. Este tiene cuatro orificios. Esta es una mesa de sacrificio parecida a la que están en la isla del Muerto. Bueno, pero tiene diferentes formas. Dice don Andrés que también tenemos tumbas donde se han extraído piezas arqueológicas de gran valor. todo lo visto hasta ahora es un platillo fuerte de alto valor cultural. Vestigios palpables de indígenas que habitaron estas tierras antes de la colonización española. El tesoro arqueológico de Zapatera se encuentra fragmentado tristemente debido al saqueo. Piezas de incalculable valor ahora son parte de colecciones privadas locales y otras han escapado del control fronterizo para formar parte de colecciones en el extranjero. Por esta razón las estatuas originales ahora están resguardadas en el museo Convento San Francisco de Granada como un intento de preservar nuestro legado ancestral. Instamos a los locales a unirse a la protección y conservación de este tesoro invaluable para que las generaciones futuras puedan maravillarse con nuestra historia. Continuamos nuestro enigmático recorrido bordeando la isla. La fauna nativa nos dejó en shock especies de gran tamaño reinan en Zapatera. Antes de llegar a Cañas la comunidad más grande de Zapatera se encuentran más grabados en piedra. La ventaja es que con el agua pueden apreciarse mejor los grabados. Esta zona también es conocida como punta de las figuras. Pese al golpe de las olas en tierra firme los dibujos aún se atesoran pero el tiempo avanza y no perdona. el desgaste es ineludible. el desgaste y el desgaste y el desgaste de las olas 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 y el desgaste Pero en las comunidades hay fruta para nosotros recobrar energía. Divino. Divino. Luego de las labores de pesca y agrícolas, el séptimo día es para descansar. Los hombres se disponen a jugar el deporte rey de Nicaragua, el béisbol, una fiebre que prolifera en cada rincón del país. Las familias disfrutan cada hit, carrera y out. Es un día para recobrar fuerzas y visitar a familias fuera del archipiélago. Cañas es la comunidad más poblada. Aquí incluso hay una escuela para niños. Esos son lavanderos tradicionales. Hay personas que lavan en rocas, pero aquí ya tienen una roca esculpida de estilo lavandero y los habitantes han adaptado pilares de madera con sábanas, con tela, otros con plástico para protegerse del sol o de la lluvia, tanto en invierno como en verano. El tesoro arqueológico y natural de Zapatera es incalculable. Sus petroglifos y esculturas sugieren una profunda conexión espiritual con el pasado. Bajo sus capas de tierra hay entierros indígenas aún incomprensibles. Mi mente aún no procesa todo lo que mis ojos han visto y mis oídos han escuchado. Aprender es crecer. Preservar el patrimonio natural y cultural es conservar nuestra identidad, una herencia intangible para las generaciones venideras. Las tribus prehispánicas nos dejaron su huella para tratar de comprender el pasado y su rica memoria. Pero nuestro linaje, ¿qué rastro herida a las generaciones futuras? ¿Sabrán ellos algo de nosotros? Te animo a influir en las prácticas ambientales para conservar nuestra biodiversidad. Fue un viaje de 11 horas en agua y tierra. Un viaje que disfrutamos al máximo. Una travesía que te animo a coronar. Viaja, descubre, vive conmigo aventuras inolvidables. De Tim Marín de Dos Pingües, ¿de dónde por dónde será la próxima gira? No te pierdas nuestros episodios por la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. A ver, plátanos de la carne. Una carne para hasta, para freír. A ver, vamos a hacer esto. Sí. ¿Pero qué? ¡Ah! A ver. ¡Hazle visuales, agarralos, mira la puntita! Después de un viaje de 11 horas entre el agua y Zapatera, por fin a almorzar y cenar de paso. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Me dieron los dedos. Ya le eché agua. Alguien que quiera juguito. Gracias, amigo, por este bocadito, como dice Michael. Adiós.